Miguel Enríquez López, delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Yucatán, entregó más de 700 mil pesos a seis proyectos productivos correspondientes a la primera convocatoria nacional 2017 para la implementación de proyectos productivos nuevos del Programa de Fomento a la Economía Social. Estos apoyos van desde los 50 mil hasta los 150 mil pesos, recurso que servirá para dotar a estos grupos de personas del material y herramientas necesarios para proyectos como engorda de pavos, elaboración y comercialización de horchatas, engorda de cerdo, equipamiento para pastelería, entre otros. El delegado de la Sede Sol, Miguel Enríquez López, destacó el trabajo coordinado en todos los niveles de gobierno que permite obtener más recursos para llevar desarrollo a más familias del Estado. El funcionario indicó que estos recursos son herramientas para volver su proyecto productivo en una fuente de ingreso formal que permita a sus integrantes y a las familias de su comunidad acceder a una mejor calidad de vida, como lo marca la Estrategia Nacional de Inclusión impulsada por el Gobierno de la República. El programa Opciones Productivas es un programa que apoya proyectos productivos de la población que vive en condiciones de pobreza, incorporando en ellos el desarrollo de capacidades humanas y técnicas como elementos para promover la sustentabilidad económica y ambiental. Con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández, Notivision.